Pintumets, pinturas que te dan más, bandera nacional, número 66, Colonia Centro, Iguala, Guerrero. Roban más de 170 mil pesos en mercancía a vecinos del fraccionamiento Vicente Guerrero 2000 en pleno centro de la ciudad. La mercancía la dejó en el interior de su vehículo estacionado. El agraviado de 43 años con domicilio en el fraccionamiento Vicente Guerrero 2000 se dedica a la venta ambulante de joyería de acero inoxidable y ropa original. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.